Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos con el ajedrez a 4, estamos buscando una partidilla ya para empezar ya aquí la batalla. Y en cuanto la tenga buscada, que es ya, pues empezamos a batallar aquí. A mi izquierda tengo el jugador rojo, que sale de peón de rey. Ojito, el azul de caballo de rey y de caballo de dama. Y yo, como no voy a ser de otra manera, voy a empezar a avanzar el peón de dama. Bueno, el peón de rey avanza el jugador. Este se me quiere colar por detrás, se me quiere colar por detrás. Yo voy a seguir mi avance, el rojo también hace lo mismo. Así que, yo voy a proseguir. Si me avanza el rojo, pues no me avanza el rojo, me va a avanzar después de que avance yo. Vale, este se infiltra por los laterales. Yo voy a hacer un pasito más para delante. El rojo no me va a dejar porque ahora me obstruye ahí el paso. Cuidado aquí. Y aquí, desarrolla, supongo que va a desarrollar el alfil por aquí. Yo lo voy a desarrollar también, por aquí. Voy a quitar tantas flechas que si no, no me aclaro. Y esperamos a que ataquen al rojo para yo poder avanzar este peón. Mientras tanto, me mantengo aquí. Bueno, 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 aquí ha habido una captura de alfiles. A mí me favorece eso porque no tendré la oposición de ese alfil nunca. Así que voy a desarrollar por aquí mi alfil. Este no sé si quiere avanzar este o se quiere fianchetar. Creo que se quiere fianchetar. Vale, avanza aquí. Que no haya nada. Yo desarrollo mi caballo. Bueno, se ha fianchetado también. Cuidado que ese rey lo acaba de mover. Y yo, ya que voy a fianchetar. Ahí está. Se fiancheta el azul. Juegan rápido, ¿eh? Todos estos. Vale, mueven el rey ahí. Se ha quedado la torre. Supongo que quedará desarrollarla por aquí. Y yo voy a jugar este aquí para fianchetarme. Y si me captura, yo la recapturo. Y tendré esta columna abierta. Y luego me pondré por aquí. Vale, este va en apoyo de su peón. Que ha movido este. No me he dado cuenta. Vale, la dama. Ha movido la dama. Yo moveré el alfil. Aunque puedo mover aquí el alfil este. Y amenazar a este peón, ¿no? Y luego intentar coronar. Supongo que lo defiende con la torre. Vale, perfecto. Y yo voy a intentar darle apoyo a este peón. Con este. Voy a intentar apoyar este peón porque este me va a venir por aquí. Ahí está. Y esa torre. ¿Qué ha pasado aquí? Ha capturado el amarillo el caballo. Sí, señor. Sigo mi avance. Sigo mi avance. El rojo también hace lo suyo. Atención a esa jugada ahora del azul ahí. El amarillo también está atacando el caballo. Yo voy a apoyar aquí. Ese caballo está siendo atacado ahora. A ver el rojo qué va a hacer. Ataca al peón también. Ahí está lo que me esperaba. Si avanza ahora está la torre. Está... Pero puedo avanzar, ¿no? Puedo avanzar este. Y luego mi idea es esta. Y aquí hay un poquito de conflicto. Jaque. Jaque. Me quiere dar un jaque. Me voy a apartar de aquí. Me voy a apartar con el rey aquí para venir con mi caballo en caso de que me meta aquí el caballo. Aunque luego me vendrá aquí. Me tendré que ir. Bueno, de momento no lo intenta. Ha visto que me ha apartado ahí. Jaque aquí. Madre mía. Un jaque al azul. Brutal. Por lo tanto, yo voy a aprovechar para... Convertir en dama. Si me captura, le recapturo. No recaptura el rojo. Quiere avanzar sus peones. Vamos a ver el azul. Si me cambia. No. Me toca a mí. ¿Me puedo comer ese caballo? Ese peón. No, no. Voy a retroceder con mi dama porque... Está siendo amenazada... Por el peón que en un momento dado se la pueden comer si me amenazan. He consumido un poco de tiempo, eh. Y ahora puedo intentar coronar este también, eh. Puedo intentar coronar ese. De momento se están partiendo la cara el amarillo y el azul. El azul se lo está pensando. Mueve ahí. Buf, aquí se come en la dama, eh. Aquí se come en la dama enterita. O con el caballo. O jaque mate aquí. Ahí le daban jaque mate, ¿no? Es jaque mate mío o no. Aquí. No porque me come con el caballo, pero yo le doy mate, eh. Yo le doy mate aquí. Y me llevo 20 puntos. ¿No? Aunque me coma con el caballo. Me va a comer con el caballo. Luego yo recapturo de dama. Y no pasa nada. El amarillo empieza a tener pocas piezas también. Comemos ahí. Son 20 puntos que me tenía que comer. Vale, este... Aprovecha ahora. Yo me tengo que ir de aquí. Me tengo que ir de aquí. Me tengo que ir de aquí. Por aquí me he dejado el caballo este, eh. Me lo he dejado por todo el morro. Tenía que haber jugado aquí. Esta me la voy a comer yo también. Ahora tiene amenazada. No. Tiene amenazado esto. Tiene... Sí. Este peón tiene amenazado. Me va a comer, supongo. Se rinde. Y vamos a ver quién llega antes. Creo que voy a llegar yo antes a comerme ese rey. Y con esto... Puedo reclamar la victoria tranquilamente. Y ganamos la partida, ¿no? ¿Por qué vamos a jugar más? Porque ahora estoy... Tengo que reclamar la victoria porque estoy en desventaja con el rojo. Y ya hemos luchado aquí un montón con el jugador amarillo. Y la voy a reclamar porque... Tiene dos damas, dos torres, cuatro piezas menores. Yo dos piezas menores... Es tontería seguir. Bueno, pues la reclamamos. Bueno, amigos, pues espero que os haya gustado esta partidilla. Si ha sido así, habéis aprendido igual que yo un poquito. O lo habéis pasado tan bien bien. A pesar del error del caballo ese, la partida ha ido favorable. Y yo creo que ha habido... Ahí el... Yo me voy a revisar esta partida porque el jugador de mi derecha, el que tiene 1900, ha atacado aquí al jugador de una manera que me ha gustado y lo tengo que estudiar. No sé qué opináis vosotros. Dejádmelo en los comentarios. Si os ha gustado, pues... Un saludito para todos, amigos. No sé qué opináis. ¡Suscríbete al canal! 10. misinformation. Gracias.